Inició la campaña anual para la actualización del padrón electoral. En Fresnillo son alrededor de 6 mil credenciales que perderán su vigencia, por lo que se les hace una atenta invitación para que acudan y renueven su documento. A partir del mes de septiembre se implementa esta campaña anual intensa. Como se establece legalmente, esto se realiza cada año. Y bueno, la finalidad principal es cubrir ese universo de credenciales que están por vencerse en su plazo. Tenemos las credenciales 2022 que al 1 de enero de 2023 van a perder su vigencia. Entonces lo que ahorita nos está preocupando un poco es que no tenemos una afluencia alta como la habíamos venido teniendo en nuestros dos módulos de atención ciudadana aquí en la ciudad de Fresnillo. Por ejemplo, el caso de aquí del módulo de la avenida Hidalgo. Bueno, estábamos atendiendo un promedio de 500 citas semanalmente y ahorita está muy reducido el número de ciudadanos que acuden aquí al módulo porque son cerca de 100 citas semanalmente lo que ahorita tenemos. Entonces lo que se busca es que esas poco más de 6 mil credenciales que están por vencerse pues se acerquen los ciudadanos, los titulares de esas credenciales y realicen el trámite de renovación en estas fechas. Ahorita tenemos pues todos esos espacios disponibles, lo pueden hacer su cita en la página INE.MX del Instituto o pueden marcar al 804-33-2000, ahí les van a programar su cita. O si lo consideran pueden venir directamente porque tenemos muchos espacios disponibles en el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde y tenemos también nuestro módulo ubicado en el Mercado Poniente, en la avenida Enrique Estrada y ahí también se está atendiendo una buena cantidad de trámites. A quien le quede más cerca a su domicilio pues puede acudir a ese módulo. Mire, si estamos hablando que son cerca de 6 mil credenciales y si seguimos a un ritmo de 100 citas semanales pues va a llegar el mes de diciembre, el mes de enero y todavía vamos a tener algunos miles de ciudadanos pendientes por renovar y son los que después van a abarrotar el módulo solicitando que se haga el trámite rápido pero no sé si es imposible porque se agota la capacidad para atenderlos en los equipos de cómputo. Entonces en ese sentido pues les estamos exhortando que aprovechen estas fechas que está todavía tranquilo todavía tenemos pues lo que queda de septiembre, octubre, noviembre y ya el mes de diciembre pues ya que sean la menor cantidad de trámites pendientes. También dio a conocer el vocal que se reseccionarán algunas colonias de la sección 210 por lo que es importante que acudan para realizar el cambio aunque siga vigente la credencial. En el caso de Fresnillo se reseccionó la sección 210 es una sección cercana precisamente al módulo del mercado poniente todas esas colonias están sujetas a que cambien la sección que la anterior era la 210 y ahora son las secciones 1912 y 1903 entonces ese dato es importante para que la credencial sea actualizada la anterior pues pierde ya su valor, su valor como identificación y la posibilidad de que participen en los próximos comicios entonces que acudan recientemente llevamos a cabo un programa de volanteo en esas colonias y estaremos al pendiente de que acudan a los dos módulos pueden venir con la credencial correspondiente a esa sección que es la 210 Con imágenes de Gerardo González informa para B15 Noticias Marlene Hernández Con imágenes de Gerardo González